Hola, bienvenidos, ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales y suscribiéndote a nuestro canal. El aceite de lino o de linaza procede de la semilla de la planta linum usitatisimum. Su prensado en frío aporta una mejor calidad de nutrientes, y presenta muchos beneficios para la salud. Es importante conservarlo en un lugar fresco para que se pueda mantener adecuadamente. Entre sus propiedades, el antioxidante y posee ácidos grasos poliinsaturados con el aporte del ALA, omega 3, y fitoquímicos como los lignanos. Veamos por qué es bueno para la salud. Y les invito a que miren todo el video y así conozcan todos los beneficios que nos brinda el aceite de lino para nuestra salud y la de su familia. Ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios que nos brinda el aceite de lino para nuestra salud, y sin más preámbulos empecemos. 1. El aceite de lino nos brinda un buen aporte de fibra. Entre sus propiedades, encontramos la fibra, siendo excelente para regular el organismo de manera general. Entonces puede ser el sustituto de las mantequillas en muchos aliños. 2. El aceite de lino contiene ácidos grasos omega 3. Ya hemos comentado que posee ácidos grasos poliinsaturados omega 3, siendo totalmente beneficiosa para proteger el organismo, prevenir enfermedades del corazón y reducir el colesterol malo cuando se tiene algo alto. 3. El aceite de lino contra el estreñimiento. Gracias a las anteriores propiedades, el aceite de linaza también es bueno contra el estreñimiento, pues tomarlo mejora este problema y también reduce las inflamaciones intestinales. Vamos, que sienta de maravilla. 4. El aceite de lino actúa contra las enfermedades de la piel. Este aceite se utiliza para prevenir y proteger la piel de las inclemencias del tiempo. Además, tiene una acción calmante, por lo que suele ir bien contra las quemaduras del sol y el acné. 5. El aceite de lino es bueno para el cerebro. Hay determinados alimentos que regulan las funciones del cerebro. El aceite de linaza es uno de ellos puesto que sus vitaminas, minerales y el buen aporte de ácidos grasos omega 3 ayudan a combatir la depresión y también la enfermedad de Alzheimer. 6. El aceite de linaza contra la presión arterial alta. Al proteger el corazón y regular el colesterol, también es beneficioso para aquellas personas que tienen la presión algo alta. 7. El aceite de lino frena los dolores menstruales. Ciertos dolores menstruales son realmente dolorosos, pudiendo presentar problemas algo complicados a las mujeres que lo padecen. El aceite de lino también es un buen aliado contra este problema. 8. El aceite de linaza tiene poder antiinflamatorio. Este aceite presenta una extraordinaria capacidad antiinflamatoria. Y gracias a ello combate los dolores procedentes de diversas patologías, tales como la artritis. 9. La linaza también es un aceite muy nutritivo. Como hemos dicho, el contenido en omega 3 cuida e hidrata nuestra piel, cabello y uñas, y por eso además de consumirlo podemos aplicarlo tópicamente. No tiene una textura demasiado grasa, por lo que podemos aplicarlo en todo tipo de pieles. Lo recomendamos especialmente para el cutis, para las puntas del cabello que tienden estropearse y abrirse, para fortalecer las uñas y las pestañas. En este último caso podemos utilizar un pincel de máscara de pestañas para aplicarlo diariamente antes de acostarnos. ¿Cómo lo consumimos? El lino lo podemos tomar en semilla o en aceite. Con el aceite asimilaremos mucho mejor sus componentes, pero deberemos vigilar de mantenerlo siempre en la nevera y en un frasco oscuro y bien cerrado, ya que se puede enransear con facilidad. Además, compraremos siempre el aceite que sea de primera presión en frío, a poder ser ecológico. Por otro lado podemos consumir las semillas, que deberemos moler para poderlas digerir y asimilar. Si lo que queremos es tomarlo para el estreñimiento y las afecciones gástricas deberemos poner en remojo las semillas durante toda la noche, y tomarlas junto con el agua por la mañana en ayunas. Y después de conocer los beneficios que nos brinda el aceite de lino o linaza, ahora pasemos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene el aceite de lino. Es un aceite potente y muy bueno para la salud pero se aconseja tomar pequeñas cantidades de este para no sufrir daños estomacales. Mientras que también podría producir alergia. En todo caso, antes de tomarlo, si tenemos dudas, mejor le consultamos a nuestro médico. El aceite natural de semilla de linaza está lleno de beneficios para la salud que son infalibles. Una ingesta diaria de este aceite saludable ofrece mucho. Consulta a un naturista e integre el aceite orgánico de semilla de linaza a su régimen diario. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video. Segundo distribúyelo en tus redes sociales. Tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!